Carrera 50, calle 29 Sur, el accidente que ocurrió esta madrugada, infortunadamente otra vendedora de tintos, víctima de un conductor, investiga si estaba alcoholizado, si conducía en estado de embrague, en este momento se encuentra en la URI, realizándole las pruebas de alcoholemia, lo cierto fue que el conductor de ese carro se llevó por delante no solo a la mujer, a las personas que estaban tomando tinto al puesto de tinto, sino también un árbol, terminó en el carril contrario, y al final cuatro personas pasaron la noche en un hospital.